¡Pam! ¡Huye ahora, tío! ¡Huye ahora! Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Fesky. Esta vez os traigo una partida que espero que sea genial. Os traigo Battlefield 1 a tanque ligero. Me han dicho que está super OP. Lo había probado muy poco la otra vez y la verdad es que no soy mucho de vehículos. Entonces he querido probarlo ahora mismo. Estamos aquí un poco con este tío que parece ser que no le mato ni para atrás. A ver ahora. No, ¿dónde está? Vale, y se desencanea una tormenta de arena, justo para no ver a ni Dios. ¿Dónde está? ¿Le he visto ahí? Creo que... Creo que le he visto ahí. Sí, le había visto. Vamos, vamos, vamos. ¡Pam! ¡Huye ahora, tío! ¡Huye ahora! A ver, vamos a ver si por aquí tendremos alguien cubierto. No, no parece haber nadie por aquí. No tengo mucho avance, así que vamos a dar un poco la vuelta y vamos a ir por el otro lado. ¡Oh! Recarga automática, ¿eh? Si no disparas un tiempo te recargas solo. Vale, ya hemos recargado. Vamos a seguir avanzando. Vale, tenemos ahí un tanque ligero. Vamos a cargárnoslo. Vamos. Empezó a disparar yo antes, en igualdad con las indicaciones. Yo creo que me lo cargo. Vehículo dañado, no. Debilitado. Dishabilitado. Vehículo destruido. Pero ¿dónde está el tío? Ahí estás. Ahí estabas, ¿eh? ¿Que te me querías escapar? Vamos a reparar aquí. Se repara 20, creo que era cada vez. Sí, exacto. 20 cada vez de reparación. Lo bueno es que también hay una herramienta de reparación que repara bastante bien. Con la cual tienes ese 2x1. O que se intentaba escapar. Lo que decía, tienes ese 2x1. ¿Puedes reparar así o puedes bajarte y reparar? No, demasiado lejos. Demasiado lejos. No va para tanto. Hay un landship. Un barco de tierra. Esa especie de tanque de un montón de tripulantes. Que a ver, le estáis dando muy bajo este. ¡Pom! Me encanta el sonido ese que tiene el ¡pom! Cuando le das... Vamos. Ese. ¿Habéis visto que bien calculo la caída de bala? Y ahí petó. A ver, viene alguien por aquí. Ahí tenemos a un francotirador menos. ¿Cuántos llevo? No sé. Llevo la cantidad de muchos. ¿Cuánto tarda en recargar, no? Cuando lo necesitas. Ahí, ya empieza la recarga. A ver, ¿por dónde vamos? Aquí tenemos un compañero tanque ligero. ¡Uf! Ah, no. Es un coche de artillería. Pensaba que era un tanque pesado. Pero bueno, un coche de artillería no es mucho. Se ha bajado. Y vehículo destruido. ¿Dónde está el tío? Mírale ahí. ¡Ah! Cómo he fallado eso, por Dios. Y... Cómo he fallado. Ah, vale. Es que se lo han cargado. No, no. ¡Uf! ¿Os acordáis lo que os dije? Las granadas afectan a los tanques, ¿eh? Creo que el pesado no. Pero el ligero... Al de artillería y al landship sí le afectan. Mira, tenemos ahí hablando el rey de Roma. Otro landship. Vamos a seguirle curtiendo el lomo un poquito más. Otro poquito más. Y... Toma, me lo llevé yo. Me lo llevé yo. Ha sido muy igualado el número de golpes. Así que... No está mal que no lo lleve. ¡Ola! Y ese ahí, vamos. Hay algo que me está dando. Que según creo. Por lo poco daño que me hace. Es un aval especial que tienen los francotiradores. Que es un aval antivehículos. Que hace, dependiendo la distancia, entre 5 y 15 de daño. Si estás muy, muy cerca, creo que son 15. Ahí habéis visto como yo una lucecita francotirador, ¿no? A ver. Vale, ya hemos recargado, reparado. ¡Ay! Porque poquito... A ver. Eso sí es un tanque pesado. Sí. Le he dado ahí de refilón. ¿Saldrá por este lado? No. Vale. ¡Hola! Ese no pensé que me lo cargase tan lejos, ¿eh? La verdad, no pensé que me lo cargase tan lejos. Se me tapó en el oído izquierdo. Mira este que estaba ahí en el cañoncito este, ayudándonos a los tanques. Ya no veo el tanque pesado. Vamos a retroceder un poquillo. Bueno, subamos esta colina para volver a tener la posición ventajosa. ¿Veis algo? ¿Veis algo? Yo no veo nada ahora mismo. Tenemos ahí otro tanque. Otro landship. ¡Ish! Por qué poquito, ¿eh? A ver, otra vez. ¡Ay! Si es que soy un crack con esto, la caída de bala, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué poco! Ya no le veo. Otra granada. Uf, me he aproximado a ella. Mira el caballo. ¡Um! Caballo y caballista, no. Caballo y joker al suelo. Caballo y jinete, depende de cómo digas también. Vale, el landship se nos está colando y como lo usan de spawn puede ser muy peligroso. Se nos mete hasta la cocina. Vamos a darle un poco más ahí. ¿Podréis pararle por ahí? No. A ver que está ahí parado. Vale. Bueno, esto ha sido todo. Una gran super partida. Espero que os haya gustado. Dejar un like enorme, suscribiros y como siempre, ¡chao! ¡Chau!